...especial, puede ser cualquiera, rubia por ocho, pelotón con teñida, puede ser. ¿Te diste una idea? Sí. Él es un hombre grandote, me dijiste alto. ¿Ella era grandota como él o era más pequeña? No, más pequeña. Más pequeña y más joven. Es una chica que en algún momento se rumoreaba que estaba embarazada. ¿De él? Sí. ¿De él? Sí, pero eso me parece que era porque ella escabiaba lindo. Pero ¿y qué tenía que ver el escabio con el embarazo? Y viste que te junta acá la pancita, te digo que a mí me gusta tomar. Se le había visto panza y no era de embarazo, era de calorías. Sí, unas birritas de más, viste que el alcohol te fija mucho acá en la panza. Si estamos hablando de la misma persona, creo que es del gusto de Yuyito. ¿Es del gusto? No. No es del gusto. A mí no me parece que sea el gusto de Yuyito. No lo veo. Si es la persona de la que estamos hablando, una vez, me acuerdo que hiciste un comentario, como que podía haber una posibilidad. Es verdad. Ah, yo dije, bueno, a veces digo tantas pavadas. Ahí me fijé la foto. Ahí me fijé la foto. ¿La foto de esta persona? Sí, hace mucha alusión a sus gustos en cuanto a autos de época. O sea, aparece él y de fondo un auto de época. Ah, bien, bien. Manejándolo con el auto atrás. Bueno, ya se sabe entonces que es una persona que tiene por ahí ese hobby, pero es intrascendente. A la una, a las dos y a las tres, ¿de quién estamos hablando? La persona de la que estamos hablando es de Alfa, Yuyito. Alfa está en búsqueda de una novia en las apps de citas. Tiene 55 años. No pone muchos requerimientos, solo que busca una novia y que quiere enamorarse. Yo creo que le van a, yo creo que va a tener 200 mil candidatas, porque si no pones requisitos y estás abriendo tu corazón, que le querés dar todo y que te querés poner de novio, que, viste que las mujeres dicen que no hay hombres que se quieran poner de novio. Claro, es verdad eso. Y este señor, que no quieren dar nada encima, porque son, viste, bueno, en fin, no sé, pero este señor que quiere dar, es fachero, tiene su look. Seguro va a llevarlas al lugar que va siempre a comer. ¿A dónde? A lugares de olivos en la esquina. Que yo me lo encontré ahí, claro. Que todo el mundo se lo encuentra ahí. De una vaca, a veces voy. Igual la última novia que tuvo Alfa no fue la chica que era más joven. No, era otra. Andrea Garmendia, creo que se hizo la última. Que fue a los Martín Fierro latinos. Yo tuve una noticia de una seguidora que le sacó una foto de lejos, él en la pileta, tomando sol con ella. ¿Con Andrea Garmendia? Sí. Ajá, modelo, Andrea. No me acuerdo si el apellido es ese. No, pero él después no volvió con Delfina Wagner. Conductora. Claro, sí, Andrea Garmendia. Que tiene que ver mucho con el mundo de las modas. Claro, por supuesto. No me acuerdo si el apellido es ese, pero... Pero sí es ese. De una rubia, involuptuosa. Andrea, por supuesto, divina. Pero después no volvió con Delfina Wagner, creo que sí. Y de hecho, hace poquito, Delfina lo trató de rata. ¿A quién? A Alfa. Alfa, sí. Pero sí dice que quiere dar todo. Bueno, su ex novia, Delfina Wagner, la trató de rata. No te puedo creer. ¿A qué se referiría? Que no la invitaba, que quería... Chicos, les voy a hacer una pregunta. ¿Se comparten los gastos cuando se sale o no? Ahora sí. Yo creo que sí. Yo para mí no. No, yo la verdad que a mi novio le gusta pagar a él. Todo. ¿Vos, Facu? A mí me gusta pagar. Te gusta pagar. En general se comparte, si no, ¿no es cierto? La primera salida se invita. ¿Se invita? La primera salida se invita. Se invita. Ahora... No, después cuando empezás con que no, miti, miti, sabés que te mira con cara. Pero este, la primera, me la invitó, ¿qué me vendió? Claro. Ahora, pregunto porque no sé el nivel de machismo que circula actualmente en la sociedad. ¿A los varones les molesta que la mujer pague la cuenta? Para nada. No, porque a veces una mujer quiere pagar la cuenta y estás incómoda porque no querés ofender al muchacho, señor, que está con vos, acá, que querés, no sabés si le vas a tocar el ego. Es incómodo para la mujer también, ¿no? También tiene que ver. Yo creo que para la mujer actual no. Yo creo que tiene que ver mucho con cuál es la situación económica o financiera de la otra persona. A mí me parece que la mujer tiene que pagar, chicos, bánquensela porque es lindo. Yo salgo y quiero pagar. Lo que quiero saber es si harías match con Alfa. No te sabría decir. Yo no te veo con Alfa, Yushito, perdóname. No te sabría que te veo con Alfa. Pará, pará. Te voy a aclarar algo. ¿No? Te voy a aclarar algo. Está muy enojado con Pochi. ¿Ah? ¿Quién no está enojado conmigo? ¿Por qué? Se enoja todo el mundo conmigo. ¿Por qué? Por la última vez que le hicimos la nota a Maxi. Ah, fue tremendo eso. Que fue, él la agarró, empezó a llamarme en el medio del programa. No, que además yo le dije una cosa linda. ¿Te acuerdas que le dije que era un gatito mimoso? Sí, pero no respondió. Sí, porque no respondió. No te respondió más porque se enojó conmigo. Porque si lo bardeaste de arriba abajo, el hombre no quería. Que lo supere. Que vaya a terapia los miércoles y lo supere. No quería ni contestar mi dulce mensaje que yo le mandé. Ahora me va a detestar más porque lo expuse que está en las apps de citas. O por ahí le hago un favor. Alfa, por ahí te hago un favor. ¿Quién te dice? No, yo pienso que ahora le van a llover las propuestas, Alfa. Bueno, continuará, ¿no? Cruzito y Alfa hace un nuevo amor. No, no, no. Yo... Yushalfa. Sí, yushalfa. El chipeo, yushalfa. Yushalfa. Bueno, mira, todo puede ser. Que venga acá. Yo primeramente no soy una mujer que me voy a entregar así porque me gustó la cara de alguien. No. A mí tenés que venir. Que venga, y cocine. Mostrame cómo sos, hablame. Quiero escucharte cómo hablas de tu familia, de tus ex. Si hablas mal, olvídate. A mí Alfa me da medio pasivo-agresivo. Perdón que lo diga. Ah, no sé qué es esa definición. Desconozco. Desconozco la definición. Cuando es una persona que tenés una forma de comunicarte medio agresiva, pero sin ser como furia, ponele. No tengo la menor idea de las catalogas. Bueno, cena con Alfa. Pagan mitad y mitad o paga Alfa. No, yo si salgo a comer con Alfa, pago yo porque no me gusta darle chance a nadie. Se la voy a dar cuando yo crea que se la tengo que dar. Claro, vos sentís que... Me gusta el poder, voy a tener yo el poder. Vos sentís que si paga el otro tenés que estar en una situación de tener que acceder a ciertas cosas que si pagás vos te las exime. No, acceder a nada, pero no, yo conservo mi lugar. Soy una mujer que estoy muy independiente yo, chicos. Ah, ahí vuelvo, ahí vuelvo. No me voy a ningún lado, pero me gusta, qué sé yo. Me sale decir, ay, ¿a dónde vuelvo? ¿A dónde vuelvo?